A Carlos Paz, ¿te parece? Y como dice la letra en español, justamente, de Mamma Mía, que dice Mamma Mía, aquí voy otra vez a su hijo, Silvia Pérez Ruiz y su ojo crítico para ver la función de gala de Mamma Mía Así que la vamos a saludar, buenas noches Silvia, ¿cómo va? Buenas noches Flor, buenas noches a todos en el piso, mira, cómo estoy así, mira Yo amo a Mamma Mía, me declaro fan de este musical, realmente porque, bueno, las canciones de Abba, ¿no? Son como inoxidables y de pronto ves a un gran elenco en este escenario, en el Luxor donde realmente estás metido en esa isla griega con esta historia de una chica que se va a casar y de pronto quiere saber cuál de los tres es su papá, ¿no? Esa es la historia básica de Mamma Mía y les voy a contar que también hubo una función especial hoy porque fue la función de prensa, donde por supuesto pudimos ver, observar les digo que es la segunda vez que veo Mamma Mía, en poco tiempo porque ya la he visto el fin de semana pero, ¿qué tiene Mamma Mía que atrae tanto? Tiene esto, ¿no? De poder disfrutar de estas maravillosas canciones que en este caso, en la versión de Argentina, son en español y que uno podría decirle, ¿resto le suma eso? Y la verdad que le suma, porque la canción hace al desarrollo de la historia, ¿no? Silvia Es inolvidable cada una de las melodías Sí Sí, coincido con vos además, esto, ¿no? De que sabemos todas las letras y poder compartir esa sensación Y en esto que decías vos de la función de gala y la alfombra roja ¿Cómo estuvo eso? Porque ya están acomodados, ¿no? Todo el elenco ahí en la Villa Serrana ¿Cómo estuvo esta distinción, no? En esta excepción Bueno, hubo varios integrantes de varios elencos Mirá, de los mosqueteros, que ayer estuvimos con ellos viendo la obra también sumamente destacada, la labor de todos Estuvo Nicolás Escarpino, que trabajó junto a Flor Peña en Sweet Charity Así que son muy amigos Y hoy era el día libre de los mosqueteros Así que, bueno, muchos hicieron planes, pero él vino Estuvo el elenco de Pirulo, Jay Mamón Estuvo Miguel del Cel, Chino Volpato Quimagisela Bernal Algunos de Bien Argentino también Que llegaron un poquito tarde Cristian Sancho con Celeste Muriega Elencos de Pabellón Tornú Que va a desarrollar esta obra de Tetro en Santa María de Punilla Así que hubo movimiento Quizás uno esperaba más movimiento Pero la verdad que fue una alfombra roja con mucho apoyo de parte de los colegas A lo que decíamos, una megaproducción Porque la verdad que es una producción para destacar Para Villa Carlos Paz, ¿no? Donde uno puede ver desarrollo de escenografía Un ballet, que me parece que ahí los cuadros musicales Es lo que más podemos destacar, ¿no? Las coreografías y la energía de los jóvenes Y talentosos bailarines La verdad que llega Y es como una... La primera obra, la primera obra de Mamá Mía Es como una fiesta Bien arriba Y uno quiere bailar y salir de la butaca Después se pone un poco más dramático Y después sube de nuevo Así que, bueno, tiene esos climas que los maneja muy bien Florencia Peña y sus dos amigas, ¿no? Lula Rosenthal y Alejandra Pertuski Que la verdad que hay que destacar el labor De estas co-equipers que tiene ahí Que le pone toda la comicidad Bailan, cantan Es una comedia musical con todas las letras Donde demanda mucha, pero mucha energía De cada uno de los integrantes del elenco, ¿no? Así que un aplauso también para Ricky Pachkus Que es el director Y que lo veíamos recién Está en todos los detalles Todas las funciones Está acá en el teatro Un gran trabajo de coordinación también del elenco Hablamos con Flor Peña Después de este desarrollo Y de la emoción también De compartir esta noche Con sus compañeros y colegas Así que hablamos con ella Porque la última vez que la vimos Fue antes del estreno Así que, bueno Pasaron cosas De todo tipo Y tiene mucho para contar Así que esto nos decía Siempre las funciones de prensa Y los estrenos así de colegas Son los más difíciles Porque el colega no te regala nada Y bueno Y mucho más cuando estás compartiendo De alguna manera Temporada Pero fue hermoso Los fuimos Los fuimos macerando Y en un momento Realmente los tuvimos Los tuvimos muy a nuestros pies En el buen sentido Nos vimos antes del estreno, Flor Ahora ya estás más confiada Más cómoda ¿Cómo se transita, mamá mía? No, estoy felicísima Ahora estoy Salgo a hacerla Con unas ganas increíbles Así que estoy muy bien Muy contenta Te nota, te nota Gracias Pero después te juntaste Con los artistas Y subiendo el escenario ¿Qué te dijeron ahí? Ahí me dijeron cosas increíbles Increíbles Que no las quiero decir Porque me da vergüenza De repetirlas Pero me dijeron Cosas muy hermosas Y una de las visitas Más lindas que tuve Fue Nico Carpino Con quien yo compartí Mucho escenario Hicimos charity juntos Y tenemos un amor Muy especial Y nos lloramos todos Así que fue un esceno Muy emocionante Y la gente estaba Muy emocionada Habían llorado mucho todos Hasta Gordillo lloró Lo hice llorar a Gordillo Hay que hacerlo Llorar a Gordillo Sí, estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Porque estoy haciendo Lo que me encanta hacer Porque la devolución Es muy hermosa Porque siempre Cuando me subo al escenario Y la reciprocidad sucede Como pasa con Mamma Mía Me emociona Me emociona Después de tantos años Volver a sentir lo mismo Cuando me subo al escenario Cuando te ofrecieron este papel Sabías que era para vos Sabes que no sabía tanto Me doy cuenta ahora Que era para mí Todo el mundo me decía Es para vos Es para vos Yo decía Sí, será que es para mí Sí, era para mí Era para mí Hay una escena que te quedas ahora Al último final No quiero spoilear nada Y hoy me pareció Que te quedaste un poquito más Disfrutando digamos De los aplausos y la ovación Sí, fue Hay dos temas muy hermosos Que tengo No quiero spoilear Espero que la gente Conecta mucho conmigo Y con lo que está pasando Y sobre todo el ganador Que es un tema Que me lo aplauden mucho Porque bueno Yo dejo ahí como mi corazón Así que hoy me sentí Muy emocionada Y también porque Sé que si mi viejo estuviera Que mi viejo amaba el musical Y que además vivía acá Y que el último musical Que me vio a hacer Fue Cabaret Entonces este Sé que estaría muy orgulloso de mí Qué lindo Hasta gordillo lloro Imagínate Sí Y me sumo a esto de Silvia Las amigas de Flor Peña El trabajo de ellas Es extraordinario Cómo cantan Cómo bailan Vienen por supuesto De una carrera De musicales Extraordinario Esos dos personajes Ok A la pausa Ya venimos